El instrumento hace ajustes para que ayude a mami, porque tiene un problema en la espada, ajustes en la espada para que se mejore, para que me ayude. En la espada baja y en la espada baja. Muy bien, y aquí arriba en el cuellito también. Y ahora pregunte a su paciente que si necesita más o está bien. Dale un besito aquí. Por el aire ya tiene. Eso, ya, bastante rapidito. Muchas gracias, doctora. Aquí, manito. Muchas gracias, doctora. Aquí. Doble las rodillas arriba para que te respires. Acuérdate. Super. Acostada de este lado. Otro lado. Míralo. Bien, buena. Ready, ready. Arriba y quise. Gracias. Sentadita. Sí, voy a ver. Un poquito más para aquí. There we go. Oh, shit. Y la raza te la voy a enseñar. No necesitaba.